Vemos que son más que agentes civiles de tránsito, son más bien una especie de ayudas del manejo del espacio público. ¿Qué implica eso? Que son personas que no tienen la formación todavía para ser agentes de tránsito. La formación para ser agentes de tránsito es un pensión de dos años. Lo que estamos ofreciendo acá es un curso técnico laboral por competencias de cierta medida acelerado, que sería de 12 meses, máximo 16, 18 meses más bien, con la práctica. En alguna medida, analizando si estas personas quieren aspirar a ser agentes de tránsito, es posible que nosotros les validemos ese tiempo que han venido realizando actividades similares a la regulación y el control del tránsito como una práctica. Y en esa medida podrían inclusive ser certificados en un año. Pero lo que hemos observado es que no tienen esa capacidad actualmente. Por lo tanto, ¿la Secretaría de Tránsito habría hecho un convenio y una contratación irregular? Pues si estas personas no están capacitadas. Bueno, la verdad no estoy en capacidad de decir nada al respecto, puesto que no conozco cuál es la metodología que han realizado y mucho menos la contratación. Pero uno entiende que los gestores viales en los municipios donde los tienen, porque además no es la primera ciudad que tiene gestores viales, es algo muy común en muchas ciudades del país, lo hacen más como una ayuda a la prevención de los agentes de tránsito y sobre todo en cuanto al comportamiento de los peatones. Y en ese sentido es válido, porque lo que estamos buscando es precisamente la seguridad de los seres humanos y de nuestros ciudadanos. ¿Qué tan profunda puede ser en la medida en que tenga atribuciones propias de un agente de tránsito? Parece que no han incurrido en eso y eso ya sería otra cosa. Si esas personas incurren de pronto en aspectos que no están facultados como imponer comparendos, como atender un accidente de tránsito, ahí ya habría lugar en cada caso a revisar qué ha pasado. Pero es necesario tener esa idoneidad, o sea, estar certificado como en el caso nuestro lo certificamos como técnico, laboral, por competencias. Y esa parte es muy importante porque somos una institución para el trabajo de desarrollo humano que en este momento